¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy les habla Alexis Geek y bueno, aquí andamos con otra entrevista, ahora vamos a entrevistar a LeoGamerAC o LeoGamerAC, no sé cuál sea la pronunciación correcta. Hola y muy buenas a todos los suscriptores del canal, de Alexis, se pronuncia AC. Ah, entonces sí es LeoGamerAC, ¿no? Sí, de hecho es una cosa que ha creado bastante polémica de por qué la hace, que si es LeoGamer antes de Cristo, ¿qué onda con eso? Ah, ya, y bueno, ¿para ti qué significado tiene LeoGamerAC? Bueno, ¿qué vendría siendo el AC? El ABC, el AC como no, Google Plus en ese tiempo no me dejaba poner solo LeoGamer, puse el AC por mis dos apellidos. Ah, ya, sí, sí, sí. Ah, ok, entonces todos por eso es el AC. Sí, 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 porque bueno, bueno, yo soy, bueno, no soy mucho de religioso, pero bueno, yo que sí sepa el AC es como que antes de Cristo, a lo mejor mucha gente lo ve así, ¿no? Antes de la comedia. Ándale, también, antes de la comedia, esa es nueva para mí. Y bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿y cómo te va en tu canal? Que el tiempo, bueno, que el tiempo que has iniciado, que es hace un año, bueno, no sé si lo descuidaste o lo dejaste por, ahora sí que por, bueno, si se podría saber por qué razón dejaste, puedo pensar YouTube o no sé. Sí, estuve un tiempo subiendo como un video semanalmente, pero luego lo dejé principalmente por la escuela y todo este rollo. Ah, o sea, por, perdón, así dime. Sobre todo porque me castigaron la computadora dos o tres meses ya. Ah, ya, 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 no, pues sí, bueno, yo cuando iba igual, bueno, no, bueno, a mí me castigaban cuando iba como que, como que muy mal acá en la escuela y me decían, no, por sacar mal las calificaciones. Este, te voy a castigar, bueno, yo era antes de consola, no, pues te voy a castigar con la consola y ya no vas a jugar dentro de una semana, un mes y yo así de, no, y pues me moría, ¿no? No sé si te pasó eso a ti. Sí, me la pasaba todo el día leyendo, no tenía nada más que hacer. Ah, ya, y bueno, bueno, que yo te hablo, bueno, que, bueno, aquí yo tengo que tu canal desde hace un año, bueno, tu último video, este, que fue desde hace un año, tu primer video, podría decirse. Sí. ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Está en YouTube, no sé, por un YouTuber favorito, por hobby o por qué mamás te llamó la atención? Sí, de hecho, al principio me llamaba mucho la atención, yo soy, la verdad, bastante nintendero y sobre todo fan de The Legend of Zelda, entonces yo antes veía mucho nintendero y quería ser como ellos, pero luego me empezó a llamar la atención lo de los gameplays y todo ese rollo. Y lo digo, y lo digo, lo digo, mi primer video yo lo digo y digo, a la madre, era todo un niño rata en ese tiempo, porque la voz que tenía y todo eso me ha cambiado bastante la voz. Ajá, bueno, ahorita, bueno, me comentas que tienes tres años, ¿no? Sí. Ah, ya, bueno, pues, bueno, estás en la edad de, pues, como que los, bueno, ya están, ya empiezas a tener los cambios. En la edad donde te cambia la voz. Ajá, bueno, ya te empiezas a también, bueno, yo, los cambios que tú vas a decir. En la edad donde se te para, el corazón, claro, el corazón, claro, claro, claro. Sí, 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 hay que corregirle ahí. Este, sí, bueno, yo sí también, que son los sueños, son los sueños hermosos que tienes a esa edad. Ajá, sí, muy bonito, sí, claro. Bueno, y también, igual, pasé por todo eso y, bueno, también es cuando, en la edad de que te cambia la voz, igual como lo acabas de decir, y, pues, cuando te empiezas a estirar y, pues, ya te empiezas a salir con, bueno, yo me acuerdo que a mis 13 años tenía, ya me empezaba como que a pení salir el bigotito y yo así de que, ah, se siente chido. No sé si ya te salió bigote o barba, no sé. Tengo, tengo bigotito. Sí, ¿todavía? ¿Apenas está saliendo ya se te ve así como? Me está saliendo bigotito. Acá tipo Cantinflas. Ay, todo mexicano profesional el que ha hecho, bueno, yo sí soy, bueno, yo no conocía al Cantinflas hasta por mi papá y así como que. Sí, por nuestros papás que andaban de que, ah, te está saliendo bigote tipo Cantinflas y yo, ah, ¿quién es ese güey? Y dice, ven tijo, vamos a ver las películas de blanco y negro. ¿No? Las típicas películas de Vicente Fernández. Ay, ay, ay. Gente. Y bueno, ¿qué tipo de, bueno, yo aquí en tu canal veo que subes, este, juegos de GTA San Andrés, es, bueno, aquí, bueno, tu video de prueba de video de Call of Duty. Sí, soy pobre. Ahorita estoy haciendo pruebas de, es que el Minecraft hasta a mí de tanto ya me cansó ya, o sea, me dan ganas de dejarlo, pero es un juego, es de lo poco que me aguanta mi PC y por eso lo subo tanto. Ay, ya. No, pues está bien. Pues bueno, todavía estás. Ajá, dime, dime, dime. También me quería dedicar un poco a lo que sería hacer un tipo de noticiero gamer. Ajá, sobre los juegos actuales o así de los anteriores, no sé. No sé lo que está pasando y si alcanzo algún día a comprarme una capturadora buena, no como la patita que tengo. Ajá. La madre ya me acordé, era la Easy Cap. No, no se la compren, es un desperdicio de dinero. Ah, ok, bueno, para todos los que van a ver el video o están viendo el video, pues ya saben, este, no compren la marca, ¿cuál? Easy Cap. Easy Cap, ok, saben, es una vasofia. Es una vasofia de capturadora. Y bueno, ¿y en qué grabas, este, tus, bueno, qué? Como el Call of Duty. Ajá, dime, dime, dime. Bueno. No, que con una vasofia como el Call of Duty Go, sacada de la misma vasofia de todos los anteriores. Ah, tú también tienes de... No sé por qué no soy, estoy loco. Sí, no, yo también soy del mismo pensar por las texturas, este, los, bueno, más, vamos a centrarnos más, más, así, más directo, pues a los gráficos, ¿no? Que son casi lo mismo que, no sé, desde el Call of Duty y Black Ops, entonces, creo, ¿no? Sí. Ajá. Y bueno, este... Y bueno, ¿qué, este, en qué consolas grabas, este, o en qué consolas piensas grabar en un futuro, no sé? Ay, aquí, aquí, sí, aquí van a venir un... me van a venir a mentar la jefa. Sobre todo los, los maduritos, niños, por no, los, los ratboys, por no decir otra cosa. Ajá. Me van a mentar la jefa con esto, pero yo soy nintendero de corazón y grabo, y no creo que nunca me va a comprar un Xbox One, siempre estoy con Nintendo. Ajá. Entonces, mamás, no pasas como, bueno, bueno, hasta ahorita que ha sido el Nintendo Wii U, creo, ¿no? Es el último consola que ahorita ha sacado Nintendo, ¿no? Sí. Ah, ok, creo que sí. Ah, sí, todavía tengo. Sí, celda que tengo. Todavía no tengo mis... todavía no pierdo mis habilidades sobre las consolas, te han salido. Ajá. Y bueno, y bueno, este, en tu canal, Pintzer, bueno, no sé si eres partner, o ya eres partner de YouTube, o no sé si sepas algo del partner. Soy partner de Recanplay. ¿Y qué tal, bueno, y qué tal es esa empresa? Soy partner de YouTube. Pues está muy bien, hasta ahorita tienen un servicio, o sea, te atienden de volada si tienes alguna duda. Les mandas un correo y en menos de un día ya te tienen respuesta, aparte de que lo que a la mayoría le interesa, la lanita. O sea, tú andas por... Te dan el 80% de lo que generes. Ah, ya, ya. Entonces tú andas en YouTube por dinero, no por así como quererte... Bueno, yo no soy de las personas de que estoy en YouTube por dinero, aunque también sí ya soy partner, para qué no decirte que no. Pero yo ando más así como que para el hobby, este, para distraerme. Sí, yo de hecho lo que menos hago en YouTube es por dinero, porque, o sea, dime, ganar 9 pesos al mes, o sea, ¿qué haces con eso? O sea, yo estoy porque al principio estaba por el interés, por el hobby, pero después al llegar a los 100 suscriptores me di cuenta de que podía ser, llegar a ser algo más para varias personas. Ajá. Que simplemente un hobby que muchas personas, o me han mandado mensajes, varias personas que me consideran como un amigo, también cuando conmigo con suscriptores de vez en cuando. Ah, ya. Entonces me siento muy contento al saber que hay personas a las que les agrado, ya que soy de esas personas que batallan mucho para ser amigos, sobre todo. Ah, ya, pero digamos que ser amigos en sentido, este, en social por, por, o sea, social en sentido no virtual, sino también social por fuera, ¿también? O sea, yo batallo mucho para hacer, sí, para socializarme con las personas. Ah, ya, no, pues aquí tienes también un buen amigo. Bien. Ajá, entonces es el problema que tú tienes, ¿no? Sí, es uno de los principales problemas que tengo. Ah, ya. Y bueno, pues pasando ya con la última pregunta, ¿qué opinas sobre, pues ahora sí que el bullying de los niños ratas o sobre el bullying que hay, este, no sé, con niños que están en YouTube y tienen menos de 12 años o 13? Es bueno que todavía los 13 los consideran. Pero, ¿qué opinas sobre el bullying que, ahora sí que en general que lo ha pasado a todos los niños que están en YouTube? Para empezar, que el tema niño rata está bastante mal manejado en las redes sociales. Porque que si odias a Justin Bieber eres niño rata, que si juegas Minecraft eres niño rata, es como que espérate tranquilo. Porque para empezar el Minecraft es de los juegos más vendidos a nivel mundial, o sea, es muy raro que alguien no lo juegue. Ajá. Y también que, o sea, que si tu mamá te compra un juego, eres niño rata, o sea, a cualquiera le han comprado un juego su mamá. Ajá. Sí, no, tú sí, exprésate como gustes, ahora sí que no va a haber problema. O sea, a cualquiera... Ahora sí que yo los comentarios los reviso antes de publicarlos, ahora sí. Ajá, no importa, me vale que me mienten la jefa. Ajá. Pero, o sea, está bastante mal manejado porque el otro día publiqué una imagen de cómo me estaba saliendo algo, una imagen en cartoon que estaba haciendo para un amigo de Minecraft. Ajá. Y me agarraron todos los comentarios poniendo la imagen esta de Bart Simpson del niño rata. Entonces yo me quedé pensando, yo fue como hace un año y ni sabía que era un niño rata, entonces me puse a investigar. Y sí, está bastante mal manejado. Agarra a un niño rata diciéndote por todo, cuando en verdad los niños rata son aquellos malos jugadores que normalmente mal... O sea, cuando pierden empiezan a gritar y maldicen hasta a los nietos que no conoces. Ajá. Entonces yo creo que sería todo los niños rata. Bueno, ahora sí que eso sería sobre tu opinión de... Pues, del... Porque, bueno, ahora sí que... Como que tu opinión sobre la... Sobre el bullying que hay en YouTube, tanto en redes sociales como, no sé, como Twitter, Facebook... Total, Facebook. En Instagram y en YouTube, ahora sí que... Yo sé que esa es tu opinión sobre lo que hay del bullying, ¿no? ¿Sí? Ah, pues bueno, mira, muy bien. Pues bueno, si quieres, este... Bueno, ahora sí que... Pues te has ganado un suscriptor más a tu canal. Tienes 150 conmigo. Bueno, yo veo 149 aquí en mi pantalla. Bueno, te has ganado un suscriptor más conmigo. Y bueno, si... Bueno, si... Me puedes echar la manita en que, pues... Puedas decirle a tus amigos también por si quieren ser entrevistados que también... Bueno, que sean también YouTubers. Si quieren ser entrevistados también y quieren crecer su canal. Yo, bueno, yo tengo dos canales. Tengo uno que se llama CanTutoriales. Antes yo subí ahí, este... Mis... Mis gameplays. Tengo... Me parece que ya voy a tener casi 500 suscriptores. Y bueno, también por si quieren... Por si también, si quieren suscribirse. También en los videos también los estoy subiendo ahí. Y también en el canal. Bueno, que ahorita es el canal principal del Alexis Geek. Que es este... El principal que ahorita... Porque es donde estoy renovando y subiendo mis gameplays también. Ahora sí que si gustas, también decirle a tus amigos que si quieren ser entrevistados. Así. Bueno, ahora sí que... Lo poco que ahorita ya me conociste es... Pues bueno, ahora sí que... Tú puedes darle tu opinión sobre lo que piensas de mí. A lo mejor puedo pensar. No sé si sea bien o bueno o malo. Ahora sí que, bueno, te lo dejo a tu criterio tuyo. Pero bueno, aquí, este... Me despido yo. Bueno, todavía no me despido. Pero bueno, no sé si deseas, este... Dejar algún consejo. Porque es... De más gente debe estar en YouTube. O porque, este... Interesarse en YouTube. O cosas por el estilo. O un aliento para todos aquellos que son YouTubers. No sé si deseas algunas palabras. Solo para los... Para las personas que tienen mi edad o que son... Más pequeños que les... Que sufren del mismo bullying de los niños rata. Solo... Si venen... Si llegan a ver este video. Solo quiero decirles que... No renuncien a su sueño. Y que sigan adelante. A pesar de... El bullying que les avienten. Ya que como una frase que me gusta mucho. Dice... Una crítica... Una crítica constructiva... Ayuda a mejorarme. Pero una... Crítica destructiva... Ayuda a superarme. Ah, ok. No sé si me entiendas. Sí, sí. Bueno, y... Pues... Bueno, así como yo lo entendí. Espero que la... De más gente lo entienda. Y bueno, amigos de YouTube. Por esta parte ha sido todo. Y bueno, aquí pasamos a entrevistar a LeoGamerAC. Y... Y bueno, aquí yo me despido. Hasta luego. Y bueno, aquí estuvo con ustedes Alexis Geek. ¿Vale? Hasta la próxima.